¡Bravo! ¡Una más! ¡Una porra, gracias! Tienes alborotado al gallinero de la botana. Oye, ¿cuándo fue que decidiste cambiar tu look? O sea, cortarte el pelo y todo, porque te harías muy bonito el pelo luego. Pues lo que pasa es que hice una película hace poquito. ¿Cuál? La segunda noche. Y el director quería que me viera totalmente diferente a como había estado en las novelas. Entonces me dijo, ¿qué tal si te cortamos el pelo? Y yo feliz, sí. Porque también ya quería cambiar, ya llevaba mucho tiempo con el pelo largo y todo. Y yo siento que un cambio me iba a ver bien. ¿Y te llenaron el hoyito ese de la nariz? No, ese era de mentira. Ese era el personaje. Pero te sientes a gusto con este nuevo look, con esta nueva imagen. Sí, fíjate que sí. No extraño mi pelo largo, cosa extraña, pero no lo extraño. Estamos comentando ahorita de la imagen de Irán. Le estábamos preguntando a Pepillo y yo que si tú le escoges o hay alguien que te diseña tu imagen o cómo está eso del vestuario y todo. ¿Tú lo eliges? Sí, pues lo que se me ocurra y lo que me guste, me lo pongo. No me complico mucho. Oye, háblanos de este nuevo material que estás promocionando ahora, Tatuada en tus besos. Bueno, pues es mi segundo disco. La canción que está de fondo es Por ti, por mí, que es la que estoy promocionando. Y está en la radio y el video también ya está, creo que telegita, en varios canales de televisión. Oye, pero ¿cuáles, las canciones de quién son? Lo que pasa es que son cuatro productores. O sea, es Peter Felizati, Eduardo Posadas, Pablo Pinilla y Mario Figueroa. Entonces, ahí hay una revoltura porque cada quien puso su granito de arena. Y lo padre de este disco es que es muy variado porque tiene de todo, porque cada uno es tan diferente. Y que tú escribiste algo, ¿no?, para el disco. Sí, hay dos canciones mías. De hecho, el disco se llama Tatuada en tus besos y ese de Tatuada en tus besos es la letra mía. ¿Y en quién pensabas? Pues ese de Tatuada en tus besos es una historia que me contó una amiga y la hice canción. ¿Ah, sí? Sí. Ella no sabe, pero se lo voy a decir de sorpresa. No. Ella una vez me estaba contando sus cosas y la oí muy bien y dije, no, voy a escribir. Y todavía no lo sabe, pero se lo voy a decir pronto. Se va a enterar ya. ¿Y de pronto sí te da por escribir? Sí, me gusta mucho escribir. De hecho, para el primer disco ya había dado canciones, pero no quedaron. Sí, es difícil. Sí, no es fácil. Oye, aquí me están preguntando que dónde te pueden escribir. Y tengo una dirección. A ver si es cierto, es Valencia número 9, San José, Insurgentes, ¿sí? Madre, está en esa dirección de dónde es aquí. No es. No es. Ah, sí, ahí sí. Bueno, sí, sí, está bien la dirección. La decimos otra vez. ¿La decimos otra vez? Sí. Sí, díganlo otra vez. Valencia número 9, departamento 504. Ah, ya está saliendo. Número 9, San José, Insurgentes, México DF. ¿No te pueden llamar en ese teléfono también? Sí. Pues mira que tienes un niño que ya te puede hablar ahí porque se llama Ángel, quiere ser tu novio y tiene ocho años. ¡Ah! Pero es de Monterrey, es de Monterrey, ¿no? Bueno, ya tengo otro novio. Claro, pues es mi novio. Tengo varios. ¿Siguen, siguen? Sí, claro. Tiene look nuevo, canciones nuevas, pero el mismo amorcito, ¿verdad? El mismo novio. Sí. Y próximamente, ¿dónde te vas a presentar, dígan? Pues ahorita voy a estar promocionando en varios programas de televisión y va a haber una gira de universidades. Se está planeando con varios artistas que van a diferentes universidades y cantan ahí. Ahí voy a estar. Y en septiembre yo creo que voy a hacer una presentación de mi disco en el Fashion Café, que están invitados. Ah, pues claro. Todos van a estar ahí. Oye, la presentación de la película es una segunda parte, ¿no? No, es que esa es la bronca. Como es la segunda noche piensan que es lo mismo, pero no. O sea, son diferentes personajes. ¿Otra historia? No tiene nada que ver, sí, no tiene nada que ver. Nada más es el mismo director, ¿no? Y la misma producción. Oye, ¿telenovelas ahorita pronto no? No. ¿Te vas a dedicar a lo que es la música? Sí, porque ya lo llevo retrasando un poquito por eso, por las novelas. Entonces mejor ahorita me dedico al disco. Y de hecho también te pasó con el otro, ¿no? Que acabas de sacar, luego luego estabas en telenovelas y no puedes promocionarlo como se debe, ¿no? No, es que las novelas sí te quitan todo el día, por meses, no mucho tiempo. Entonces no puedes darle la promoción que se debe al disco. ¿Pero ya lo tenías listo hace mucho el disco? Ya, el disco iba a salir, primero iba a salir en octubre del año pasado, luego en febrero y ahora hasta ahora. Ya te vas a dar cuenta, pepillo, de lo que es. Sí, verdad, ya vamos a ver. Vamos a ayudar a un discito. Hoy tienes muchas llamadas que te mandan saludar. Dicen que tienes un club, que se llama el Club Por Ti, Por Mi de Irán Castillo. Ay, pues les mando muchos saludos, muchos besos. Y también quiero aprovechar, puedo mandar un saludo muy importante. Claro, claro. A Mauricio. No, sí, pero un saludo. Todos los directivos de Sony, sé que están viendo la botana, les quiero mandar un beso y un saludo y gracias por todo. ¡Ah, qué linda! Y a la señora Amanda y a Carlos de la secundaria 2. Ya, es todo. Oye, Roberto Urián te dice, saludos a Irán, soy amigo de Alejandro López. ¡Ay, no me digas! ¿Quién es? Alex López es un maquillista buenazo, buenazo, buenazo. Bien, pues hoy andamos muy musicales en la botana y los regalitos también son muy musicales, porque les vamos a dar 10 discos compactos del grupo Verdugo que se titulan La Vida es Así, llámenos para que se los lleven. También para el DF, 5 discos de los negros sabaneros, se llama el disco Negrito del Tambor, el Negrito del Tambor y por supuesto hay que llamar aquí a la botana. Para Provincia también tenemos 10 discos compactos del grupo Escarabajo que se llama Cumbia Sonidera, así es que llámenos. Bueno, y también para Provincia tenemos 10 compactos del grupo Invierno Joven titulados Levantando el Vuelo, así es que pura música para que también nuestros amigos de Provincia se pongan a bailar ahí en sus casitas. Llámenos, Irán, te deseamos que te vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme, Irán, muchas fuertes y que sigan los éxitos. Gracias, hasta mañana con un martes, Gruperísimo, Grupo Liberación y la Gruperaza Blanca Martínez y más. Tres de la tarde, los esperamos aquí con mucho gusto. ¡Feliz inicio de semana! Un abrazo de su amigo José María. Gracias. Nos vemos y andamos con quien está ahora.